Buenas tardes. La pandemia del COVID-19 afectó los aspectos sociales, de salud, económicos, ha destruido el empleo como nunca antes, siendo precisamente los grupos de atención prioritaria los más vulnerables, y entre ellos las mujeres. Por ello, hoy necesitamos soluciones para acelerar la recuperación del empleo, soluciones que tengan como pilar la igualdad de género, que no solo es un derecho humano fundamental, es la base para construir un mundo más justo, más equitativo, más inclusivo. Miren ustedes, las mujeres ganan menos que los hombres, haciendo el mismo trabajo. Existen problemas estructurales que deben ser atendidos. Por eso, nos enfocamos en cómo generar más oportunidades de empleo formal, para las mujeres particularmente, pues, el cerrar aquellas brechas de género, promoveríamos los derechos de igualdad y de desarrollo. Como país, estamos comprometidos en prevenir y eliminar la violencia, el acoso en el mundo del trabajo. Es así que hemos tomado acciones frente a las desigualdades de género, fundamentalmente, para fomentar el desarrollo, garantizando una relación laboral equitativa, sin brechas salariales, sin discriminación, sin acoso. Así, Ecuador fue uno de los primeros países en ratificar el convenio 190 de la Recomendación 206 de la OIT, Organización Internacional del Trabajo, sobre la eliminación de la violencia y el acoso en el mundo del trabajo, para promover, proteger, respetar y remediar los derechos de la mujer en el ámbito laboral. Además, informamos que el Código del Trabajo y la Ley Orgánica del Servicio Público, contamos con ley orgánica integral para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres. El acuerdo ministerial que lo firmé, referente a la erradicación de discriminación en el ámbito laboral, que velan por una relación laboral justa, en condiciones dignas e igualdad de oportunidades. Ojo, aún falta mucho por hacer, pero por eso este gobierno, el gobierno del encuentro, que lo lidera Guillermo Lazo, estamos trabajando en un proyecto de ley que incluye empoderamiento de las mujeres en el ámbito laboral, favorece la consolidación de un proceso de reactivación económica inclusivo, fomentando la contratación de mujeres en cargos directivos e incentivando la corresponsabilidad parental con los permisos de maternidad. Quiero agradecer al ser parte del Target Gender Equality del Pacto Mundial de las Naciones Unidas, realizado en el marco de la 66 Comisión sobre la Condición Jurídica y Social de la Mujer. Todos podemos contribuir para adoptar medidas concretas, para fortalecer la participación y el liderazgo, además del empoderamiento económico de las mujeres. El trabajo en igualdad y sin discriminación debe ser una meta para todos y debe ser visto como lo que es un pilar importante en el ámbito social, económico y productivo de nuestra sociedad. Muchísimas gracias.